Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del Foro de Políticas de LACNIC 29. Venimos ahora con Janina Penske, Coordinadora de Políticas y Capacitación de LACNIC con el Update de Políticas en Otros Rivers. Gracias por ver el video. Hola, hola. Hola, ahí se escucha, sí. Bien. Mi nombre es Janina Penske y soy Coordinadora de Políticas y Capacitación. Y bueno, vamos a hacer una breve presentación con respecto a algunas de las propuestas que están en discusión en los otros RIRS. Primero, en AFRINIC, una de las propuestas que fue ratificada es la de LAME Delegations, en lo que es el DNS reverso de AFRINIC, que lo que hace es, describe los procedimientos para monitoreo, informe o eliminación, si se reporta un caso en el cual se reporta como LAME o no responde alguno del objeto. Después también en discusión está una propuesta que es con respecto al proceso de desarrollo de políticas en AFRINIC, en el cual se reescribe un poco el PDP, más principalmente respecto a las funciones de los moderadores. Después también hay otra propuesta con respecto a la revisión de recursos numéricos de internet en AFRINIC, que dice que AFRINIC realizaría controles periódicos con respecto a la utilización de recursos, si se está efectivamente haciendo uso de esos recursos que se asignaron. También hay otra propuesta con respecto al agotamiento de IPB4, en el cual se hace un reemplazo de la actual política de soft landing y establece algunos nuevos criterios. Después también están en discusión algunas propuestas que también están en discusión en nuestra región, por ejemplo, ahí les pongo cuál sería la correspondiente en nuestra región, con respecto a políticas de IPB6, de actualización de algunos conceptos, de sus asignaciones, y también con respecto a proveedores independientes. Después también en AFRINIC, algunas de las propuestas que alcanzaron consenso en el último foro de AFRINIC 45, es una propuesta con respecto a simplificar lo que son las transferencias en AFRINIC. Y de IPB4 dice que no sería necesario justificar el uso de las direcciones que se van a transferir. Y también hay otra propuesta con respecto a lo que serían transferencias temporales, que sería como una nueva posibilidad de transferencias temporales, que esa propuesta también llegó a consenso en AFRINIC. Después, otras que están en discusión en AFRINIC, es una propuesta con respecto a modificar la política de transferencia de IPB4, que permita la transferencia de estos últimos, de los bloques 103 barra 8, sin la restricción de 5 años. Y después también hay otra propuesta, sería como una guía de agotamiento para el último bloque barra 8. Después también está otra propuesta que se está discutiendo también en nuestra región, que sería una aclaración de sus asignaciones de IPB6. Después también, con respecto a propuestas en RIPE, se encuentra en periodo de últimos comentarios una propuesta de validación del contacto de abuso. También está en discusión una propuesta de aclaración del concepto de organización ILIR, y también de alinear un poco las políticas de IPB6 y IPB4. Tenemos otra propuesta también que es muy similar, correspondiente a una de nuestra región, de aclaración de política de asignación de IPB6. Otra propuesta para corregir la información obsoleta de política de IPB4. Y hay otra propuesta de aclaración del PDP, que le da a los moderadores, luego del periodo de últimos comentarios, una posibilidad de volver a la discusión esa propuesta luego que termina el periodo de últimos comentarios. Después de NARIN, hay propuestas en últimos comentarios, algunas es con respecto a la validación también del contacto del juiz, hay otra de redes comunitarias, otra de eliminación de requisitos de revisión de grandes asignaciones IPB4. Después otras políticas que están en borrador, hay una de transferencias de ASN interregional, otra también de aclaración de asignación inicial de ISP y permiso para renumerar. Y también hay esta misma propuesta que se discute también en nuestra región, de aclaración en subasignaciones IPB6. También hay algunos que están en cambios editoriales también para ver, que es una como actualización de lenguajes, de palabras y de corrección de referencias del RGUIS. Y bueno, también para ver un poco más en específico, les dejo acá los links a las páginas de cada una de las propuestas de los otros RIVs para que los puedan ver en más detalle. Ahí pueden entrar y leer cada propuesta completa y en el estado en la cual están. Y también abajo les dejo una, pueden entrar y hay una comparación que hace el NRO y que se actualiza periódicamente, en el cual pueden ver por cada tema cómo está actual la política en cada región, cómo se trata. Así que bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta. Gracias, Janina. Llamamos ahora, por favor, a Jordi Palet a presentar la propuesta LAC 2018 5 versión 2, registro y validación de la VUCE y VUCE Mailbox. Gracias. 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 Gracias.